Sí, sí, este año nos tocó a nosotros, las finales se van partiendo con un año distinto en cada lado. Este año nos tocó frontón por izquierda Vicuña Maquena. Y bueno, tenemos tres categorías, segunda, tercera y cuarta. Y bueno, vienen muchachos de toda la provincia de Córdoba, digamos, a jugar. Esto es importante porque, bueno, la gente amante de pelota paleta, que yo sé que se reúne, que se juntan a jugar un ratito con la excusa para después comerse un asadito, bueno, también lo hagan ya para competir y medirse, ¿no? ¿Cómo estamos? Sí, 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 seguramente hay que medirse, ver cómo estamos. Nosotros tenemos representantes en segunda categoría y en cuarta. Vos tenés que clasificar durante el año para poder jugar las finales. Y bueno, hay clasificado en dos categorías y bueno, vamos a ver qué pasa. Después comeremos el asadito a la noche, como siempre, entre todos juntos. Bueno, esto se va a dividir en los dos días, es este sábado y domingo. La idea es empezar el sábado de tipo 14 horas y bueno, jugaremos hasta la noche madrugada y el domingo a las 9 de la mañana arrancaríamos hasta terminar, calculando 4, 5 de la tarde más o menos, si ando todo bien. ¿Ya están encriptos o no se sabe cuánto podrían venir? No, 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 ya está todo diagramado porque para jugar las finales provinciales tenés dos fechas en el año para clasificar. Solamente juegan los que han clasificado, los cuatro primeros de cada fecha. Así que ya están los ocho parejas en cada categoría. Así que tenés que jugar el año, clasificar para poder jugar las finales. ¿La cancha estaba bien? ¿Tuvieron que modificarle algo, arreglar algo? Sí, la cancha hace más de un mes que estamos trabajando, la arreglamos, la pintamos, está hermosa. Está todo bien, todo en condiciones, creemos, estamos trabajando todavía, pero va a estar todo bien, creo. Bueno, van a poner como siempre algunas tribunitas, algunas sillas. Una tribunita, va a haber una cantina ahí armada también, así que quien quiera llegarse y ver, disfrutar, algo para tomar, algo para comer. Y bueno, en la noche está el asado y el domingo al mediodía, otro asadito más que comemos todos juntos. ¿Van a jugar medio pesados los últimos? Sí, no sé cómo van a dar, pero bueno, el domingo a la mañana es complicado, pero bueno. Ah, sí, se come todos juntos el asado con todos los muchachos de afuera. Eso es lo que tiene lindo, todo compañerismo ahí, todos juntos. ¿Logramos meter representantes nuestros de licorio maquina? Sí, 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 tenemos representantes en segunda categoría, un jugador, el Nico Cuadreri, y en cuarta tenemos tres parejas, seis jugadores. Ajá, así que es importante para también darle un poco de aliento. Sí, 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 pero nos entusiasmamos, seguro, para acá, para nosotros, para los que jugamos. ¿Esto lo fiscaliza la federación? ¿Hay algunos de acá que estén allí? No, la federación no, no, hay gente de Río Cuarto, de Higuero, sí, pero es todo mediante la federación cordobesa, sí, 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 es todo organizado por ellos. Bueno, qué bueno cerrar el año así, ¿no? Sí, sí, Bárbaro, tocó este año nosotros a final, así que vamos a aprovechar y disfrutar. Bueno. Vamos a cerrar el año. Después de la escena de fin de año, en La Higuera, no sé bien la fecha, que se hace la entrega de premio de todo el año, digamos. Bueno, así que nuevamente invitamos a los pelotarios, a la gente del deporte, porque ahora se ha cortado todo, se terminó el automovilismo, el fútbol, todo, así que aprovechar para ver un poco de pelota paleta. Claro, aprovechar que quiere llegarse desde el sábado al mediodía, tipo de la tarde, hasta el domingo, no se cobra entrada, nada, así que a llegar a disfrutar un poco y, bueno, ver los pelotarios. Bueno, ya cerramos la nota, pero quiero aclarar que vos tenías un poco de recelo para salir, esto ya después lo cortamos, ¿no? Para salir en cámara, porque le decimos a la gente que por ahí cuando hacemos nota en radio también ponemos una cámara, pero las niñas no. No, las niñas. Es más, querían salir. Querían salir, sí, 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 y vengo un poco incentivado por ellas. Ellas empujan. No, ellas empujan, sí, ellas tienen problemas. Bueno, desde ya, Walter, te agradecemos el estar acá porque, bueno, siempre tratamos de ir difundiendo todos los deportes, el que corre de una forma, de la otra, porque todo es esfuerzo, todo es dedicación, todo es dedicarle horas extras, además del trabajo, a algo que les gusta, pero al competir ya tiene otra exigencia. No, no, seguro, aparte, déjame agradecer a vos, a ustedes y a los chicos, todos que trabajan, no soy yo solo, somos un montón, que trabajamos para organizar, para mantener el deporte de la paleta acá vivo, así que agradecer a todos ellos también.